Regresamos aquí a Prohibido Callarse, tenemos a Raquel Regalado por aquí, contendiente a la alcaldía y si el alcalde pues está mirando y quiere pasar por acá, bienvenido, un placer para nosotros tenerlo acá. El alcalde de Carlos Jiménez vaya a venir a la pasada. Porque estás tú aquí. No, porque estás tú aquí, no, por ti, por ti. Él ha mandado a Jessy Manzano a hablar para todos. Yo voy a votar por Jessy Manzano. Mi querida Raquel, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Cuénteme cómo está su campaña. A ver, ya hicimos la proyección. Los dos están diciendo, tanto, o sea, Raúl como Emiliano, que esto puede ir a una segunda vuelta, más o menos. Sí. Sí. Adelante. ¿Qué piensa usted? Bueno, nosotros hemos estado trabajando y de verdad que la recepción ha sido espectacular. Obviamente la campaña esta se ha puesto muy negativa en las últimas semanas y yo creo que enseña la desesperación que tiene el alcalde Jiménez, no solamente con ganar esto mañana, pero también con mantener su poder y los intereses que le han dado todo este dinero. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Raúl, ¿no? Esto ha sido una campaña donde tienes un alcalde que ha estado en el condado 12 años, que se ha gastado más de 6 millones de dólares, ¿no? Y ahora estamos hablando de que está en un 45, 46%. Nosotros esperamos ganar mañana y yo estoy aquí para pedirle a las personas que salgan a votar. Parte de lo que ocurre con estas campañas tan negativas es que se hacen para que las personas no salgan a votar. Aquí se han dicho muchas mentiras y por eso yo le pido a las personas, ¿no? Que salgan mañana, que voten con sus pies, como decimos nosotros los cubanos, ¿no? Y que rechacen este tipo de campaña. Tenemos la oportunidad de retomar nuestro condado y yo espero tener su apoyo mañana. Bueno, Raúl, ¿y vas a decir algo? Sí, mira, yo estaba hablando con Emiliano antes de entrar en el programa sobre cómo los candidatos tienen que recoger tanto dinero. Y en realidad lo que ganan dinero son los consultores. Se estaba hablando del nombre de Brian Goldmeier, como el gran colector de dinero. Si tiene la alcaldía, tiene todo, pues le mete miedo a la gente, ¿no? Pero ese hombre dicen que se ha ganado como 500 o 600 mil dólares en esta campaña de Carlos. Así que de los 6 millones de dólares, ya nada más que tiene 5 millones y medio. Entonces, mientras toda la demás gente que van a ir comiéndose, se están alimentando. Raquel, tengo unos números aquí, te ayúdame a descifrarlo. También Emiliano te voy a pedir que tú me digas en esto porque tú conoces bien de números. Y ese precisamente, o sea, voto adelantado, 49 mil 254 votos. Votos de ausente, 119 mil... Boletas ausentes. Boletas ausentes, 119 mil. Boletas ausentes, 119 mil. Voto adelantado, 49 mil. Más o menos 160 mil. En total, ¿es así o no estos números, Raquel? Sí, esos son los números más recientes. Más personas han salido a votar en esta elección que en la elección del 2012. Estamos viendo muchos más hispanos que están saliendo a votar. Pero en mi caso me hacen falta muchos más hispanos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la base de Carlos Jiménez, que siempre ha sido una base anglosajona, no está saliendo a votar de la manera que lo han hecho en el pasado para apoyarlo a él. Y también estamos viendo que los afroamericanos no están saliendo a votar de la manera que lo han hecho históricamente. Pero dicho eso, aquí ha ocurrido algo muy interesante que ustedes lo mencionaron antes, no solamente en las diferentes contiendas, pero al nivel del condado. Estamos viendo muchas personas que históricamente no votaron en una primaria, que votan en la general, que están saliendo a votar. Ya, Raquel, muchísima suerte, muchísimas gracias por venir por acá. Y ya veremos mañana, a esta hora más o menos ya sabremos. Tenemos la caldeza. Exactamente, ya sabremos. Digo por qué sabremos. Una vez que salen las boletas de ausente, uno tiene una idea, no exacta, pero uno tiene una idea bastante exacta de cómo va a quedar esta elección. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a ti. Un trabajo, ¿eh? Que ya uno llega, ya llega, ya está agotado. Y que no es fácil. Muchas gracias. ¿Puedes decir algo, Emiliano? Eso es lo de la boleta de ausente. En todas las campañas que yo he tenido, nada más una vez salimos abajo con boleta de ausente que pudimos superarlo y fue en noviembre. En agosto eso es mucho más difícil porque los números de las boletas son tan altos en porcentaje con las personas que salen el día de Early Election Day que se vuelve más difícil. Carlos va a salir con más boletas de ausente y más votos adelantados que Raquel. La cuestión es que Raquel lo tiene que contener en el 48%, que es lo que yo estoy viendo. En algunas encuestas he estado viendo 46 a 48%. Esos eran los números que se estaban dando. Y yo siempre me reía de ellos y les decía, si después de haberse gastado tantos millones de pesos, están entre 44 y 46, tienen muchos problemas. Y me lo admitían. Después empezaron a decir que estaban haciendo tracking de las boletas ausentes. No saben cómo votaron, pero son personas que ellos trataron, personas con quienes hablaron, y que decían que ya habían superado el 51 o 52%. Pero hoy, al ver a Jesse Mazzaro decir, nosotros nada más que estamos buscando 50 más uno, ya eso me crea un poco de dolor. El otro problema es que cuando las campañas hacen ataque, hay muchas personas que les gusta, no, vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a atacar. Los ataques tienen, es un arma de doble filo. Porque, sí, tú estás tratando de ser press, pero puedes llegar al punto que la gente dice, oye, pero esta persona lo están abusando, este u otro, y creas... Lo conviertes en víctima. Lo conviertes en víctima. Y yo creo que en muchas campañas los consultores no miran eso. Es decir, si tú vas a hacer un ataque, tienes que llevar toda la prueba de ese ataque en el ataque. Y tienes que hacerlo de una forma moderada, quizás consistente, pero no una forma exagerada. Hubo una pieza que mandaron por correo, uno de los comités extraños esos que salen a la luz pública, donde tienen la mitad de la cara de Raquel Regalado y la mitad de la cara de Donald Trump. Ya llegan a unos puntos que exageran demasiado. Tú puedes venir y decir, mira, ella votó en esto, ella faltó en una reunión, ella hizo... Todas esas cosas tú puedes hablar de eso. Pero llegar a esos puntos de tener que tirar, yo creo que el votante rechaza eso. Quiero hacer una aclaración porque me parece que es importante. Me acaba de mandar un mensaje, Jessy. Primero que el alcalde no puede pasar por acá. Me acaba de decir que no puede pasar el alcalde por acá, que le hubiera gustado estar acá. Sobre todo contigo, me estoy diciendo contigo porque Jessy te manda saludos. Sí. O sea, estoy leyendo... Pero él dijo en la televisión hoy, pensábamos ganar 50 más 1. Estoy leyendo. Dice que básicamente que en una elección de esta índole lo único que se necesita para ganar es 50 más 1. Y quiere que haya una aclaración que me parece que también es pertinente. Dice que pusimos una... Hablamos del alcalde Hernández, el de Jayalía, pero la foto que salió en el aire fue la foto de Carlos Jiménez. Así que si pusimos la foto equivocada, le pido excusa, no era esa la intención. Pero los dos están muy asociados, Jessy, los dos están muy asociados con la planta del agua, con las boletas ausentes. En el comercial que sale Carlos Jiménez, la persona que sale detrás es Carlos Hernández. Un individuo que fue culpado, encontrado culpable de mentirle al pueblo. Jessy, tienen que tener un poquito más cuidado. Regresamos con más aquí en Prohibido Callarse. Si Jessy quiere llamar, Jessy, bienvenido. Tú sabes cuál es el teléfono, quiere salir al aire, mi querido amigo, bienvenido aquí al programa. Regresamos en solamente unos segundos en Prohibido Callarse. ¡Gracias!